qué pasa mi gente bienvenidos a su canal my technology en el día de hoy se viene un vídeo desempaquetado súper especial porque aquí está viendo esta marca es una marca que no es muy común es una marca la marca se llama full en es una marca china pero que tiene hace colaboraciones con otras marcas alemanas y utiliza los switches alemanes directamente los importa de alemania es lo que lo que he mirado por internet y lo que me ha informado habría que ver si es cierto o no estos son los switches que utiliza utilizan los cherry mx y específicamente utilizan los de color marrón serían los cherry mx brown como le como les llaman en inglés aquí lo estás viendo este es el modelo el g 610 como ves viene completamente en chino pero aquí nada más que lo que te pones el color y este es el modelo que viene el teclado en negro específicamente en negro creo que también lo hay en blanco y no estoy seguro si haya otra si haya si hay otra variedad de colores aquí estamos viendo algunas de las especificaciones como estás viendo por aquí arriba es un teclado minimalista de 61 teclas con un diseño bastante compacto tenemos también la opción inalámbrica que esto es muy importante tenemos un teclado inalámbrico por bluetooth por supuesto también lo podemos utilizar por cable tenemos las dos variantes o por bluetooth o por cable y por supuesto podemos cambiar de modo de una manera súper fácil con una combinación de teclas es lo que por lo menos nos comenta el fabricante por el tipo de switch que utilizamos es este el cherry mx switch que nos permite hasta 50 millones de pulsaciones y cada uno de estos switches utiliza una tecnología de contacto con oro que por supuesto mejora el desempeño y la y la rapidez de las pulsaciones lo siguiente sería el diseño que es muy ergonómico las tapas las tapas de los switch son pequeñitas son estrechas para dar más comodidad y más y más y poder tener más movimiento a la hora de pulsar lo siguiente sería la retro iluminación tenemos una retro iluminación de color verde no podemos cambiarlo de color y cuenta también con 18 modos de iluminación súper chulos que ya se los mostraré también en este vídeo para que lo puedan ver algunas de las de las otras especificaciones que van quedando sería el peso tenemos 20 gramos de peso en este teclado es bastante para el tamaño que tiene está bastante bien tenemos el número de teclas que sería 61 el tipo de switch que utiliza cherry mx switch la vida de los switches que son 50 millones de pulsaciones el color de los switches que tenemos el color el brown el color marrón y poco más aquí estamos viendo exactamente todo lo que trae yo creo que ya vamos a ir directamente a lo más importante vamos a empezar a abrir la caja voy a poner un poco la cámara rápida para no tardar demasiado aquí estamos viendo el teclado viene bien protegido viene con uno en pequeño con un poco de plástico para protegerlo de golpes y levantamos esta etapa y como está viendo por aquí tenemos el cable el cable a primera a simple vista se nota de bastante buena calidad como lo ves tiene punta dorada es un cable micro usb y creo que es bastante largo creo que es un cable aproximadamente de unos dos metros y además de eso es estrenzado como lo estás viendo es un cable trenzado anti doblez para evitar dobleces para evitar nudos está bastante bien me gustó muchísimo la calidad del cable como te digo unos dos metros yo creo que están seguramente estarán estarán sobrados para 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 que alcance desde el ordenador llegue desde el ordenador a la mesa donde tendón de tengas colocado el teclado además el teclado es inalámbrico así que tienes esas dos de dos variantes y el cable se ve muy bien lo siguiente sería la llave esto es muy importante siempre que lo incluya el fabricante por eso lo estaba buscando y no la veía y por aquí la tengo esta es la llave para poder extraer esta es la llave de extracción de teclas para poder levantar las teclas cambiarlas sustituir las de posición o si se te rompen poder colocar una una tecla nueva esto es muy importante que siempre te lo incluyan porque seguramente en algún momento lo necesitarás y para que no lo tengas que comprar pues se agradece mucho que lo traiga aquí estamos viendo el teclado como lo ves muy minimalista muy sencillo no tienen nada que llame demasiado la atención aquí tenemos en la marca logotipo de la empresa y el modelo exacto el g610 tenemos por aquí los voltajes con los que trabaja de 4.75 volt así a 5.25 también podemos ver justo aquí debajo de la etiqueta tenemos este botón este switch que está para el lado izquierdo está está apagado y para el lado derecho podemos encender el teclado esto es para activar la funcionalidad inalámbrica automáticamente que le demos encendido ya se ya comenzará se activará el bluetooth y ahí tendríamos que entrar a la opción de bluetooth del ordenador si es un portátil o si es un o si es un ordenador de sobremesa pues buscar la opción de bluetooth y encontrar el nombre del teclado en caso de que lo quieras usar solamente con cable pues apagas el switch ese switch lo tienes que dejar en apagado conectar la punta micro usb al teclado y el otro lado usb al ordenador y ya estaría así de simple nada de software no necesitas instalar nada previamente simplemente es enchufarlo y ya está eso es otro tema que quería tocar el teclado he mirado por muchísimos sitios no tiene software propio los el conto para poder controlar y poder cambiar las opciones de iluminación lo tendrás que hacer simplemente con sus teclas de acceso en el teclado nada más no tiene software nada tampoco tienes patitas atrás para poderle dar un poco más de estabilidad un poco más de altura al teclado y creo que esas son las dos principales carencias que echado de menos en este teclado las patitas simplemente de soporte para darle más altura el software para controlar la iluminación creo que es de lo más importante vamos a abrirlo voy a utilizar la llave y voy a extraer la primera está esta tecla de control aquí estás viendo el tipo de conexión que tiene y aquí estás viendo los switches cherry de color marrón aquí lo ves tiene su led de iluminación en la parte de atrás aquí te pone el logotipo de la marca cherry como lo ves es súper súper sencillo de levantar de poder sustituir una tecla es súper fácil en caso de que quieras cambiar el switch como tal tendrías que desmontar el teclado entero y con un soldador tendrías que levantar la soldadura para poder sustituirlo voy a pasar al siguiente al siguiente punto que quiero mostrarte la iluminación quiero mostrarte los 18 modos de iluminación que tiene este teclado así que voy a bajar la iluminación completo a cero prácticamente y vamos a darle encendido al teclado para que puedas ver lo chulo que se ve es solamente color verde eso sí como lo estás viendo y aquí tenemos el primer modo como ves es una especie de olas este segundo modo es como modo respiración súper chulo se ve súper bien que la tonalidad verde tampoco tampoco es que sea muy muy mal a mí me echo me me chocó un poco que sólo fuera de un color porque me gusta que ese rgb que tenga más variedad de colores pero te impresiona una vez que lo tienes delante no no se queda para nada corto comparándolo con un rgb se queda muy muy chulo y el color verde se ve espectacular y en la noche más todavía para cambiar de modos es súper sencillo tenemos que presionar la tecla función y justo el botón que tenemos debajo de la tecla de led que no tiene ningún tipo de nombre pero es muy intuitivo ya te digo una vez que te guíes como te lo estoy mostrando yo aquí lo podrás cambiar sin ningún problema y a la vez y siempre que apagues el teclado que apagues el ordenador una vez que lo enciendas se quedará el último modo que dejaste colocado tiene memoria así que se echa en falta por supuesto es siempre un software en el que puedas crear algún modo manual algún modo personalizado poder guardar diferentes modos de una manera súper rápida con accesos directos quizá pero bueno no lo tiene no tienes este software de ninguna manera así que no 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 habrá posibilidad de hacer esto de igual de igual manera ya te digo es bastante intuitivo simplemente dándole a las teclas función y este botón que te he comentado arriba podrás pasar de todos los modos de iluminación al que prefieras este es uno de mis favoritos este se ilumina se iluminan prácticamente cuatro o cinco teclas alrededor de la que estás pulsando estás súper chulo y de noche se ve espectacular tiene varios modos de respiración unos más rápidos que otros pero ya te digo ya es cuestión de que lo pruebes de que veas cuál cuál es tu favorito cuál te gusta más y punto este este me recuerda mucho a matrix a la película de kiano seguramente a mucha gente le pasará igual por la manera en la que las teclas se ponen de forma intermitente vamos con lo siguiente y es el sonido quiero que escuchen cómo suenan estas cherry mx brown de color marrón para que vean si les gusta el sonido y si se acostumbrarían a trabajar con este teclado ah 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 pues espero que hayan podido escuchar bien el sonido que generan estas teclas en mi opinión no es muy no es demasiado molesto pero bueno ya dependerá un poco la opinión de cada de cada cual otra cosa que les quería comentar que casi se me olvida es esto recuerden que esto es un teclado del 60 por ciento y como lo están viendo tiene crucetas tenemos predeterminadas crucetas de arriba izquierda derecha abajo y por como por ejemplo en este teclado en este otro teclado mecánico que tengo de redragon no están ni predeterminadas habría que configurarlas y es un poco más de rollo en este teclado si lo tenemos predeterminado las crucetas que es de la única cosa que he hecho en falta al empezar a utilizar un teclado al 60 por ciento de este tipo es lo único que echado en falta y en este teclado como punto positivo lo tenemos es una cosa que tiene a su favor es un buen punto para la gente que utiliza mucho esas esas teclas por tema de escritura o por juegos lo que sea pues ya lo tiene en este teclado ya lo tienes y puedes comenzar a utilizarlo todo al instante de que lo enchufes sin tener que configurar nada así y con eso vamos llegando al final de este desempaquetado y revisión de este teclado de funglen este g610 espero que les sirva muchísimo si tienes alguna duda déjame cualquier comentario cualquier pregunta aquí debajo en la caja de comentarios en cuanto lo vayas te lo responderé suscríbete a mi canal déjame un fuertísimo like si te ha gustado el vídeo te dejaré también link de compra en la descripción en caso de que quieras este teclado o algún modelo parecido te lo dejaré todo por aquí para que lo puedas comprar o lo puedas mirar nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo